Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Te sorprenderá mucho la noticia que escucharás de la pareja Ozge y Gokberg de Mirchi, quienes se separaron hace poco tiempo y no soportaban la ausencia del otro. Mucho se ha hablado de la bella actriz que acaparó todas las miradas con la serie de su padre. Aunque la primera serie no se ve mucho, se dice que la bella actriz, que ascendió en su carrera gracias a la serie Baba, apareció en ambas series al mismo tiempo. Se dijo que la bella actriz dejó una serie por agotamiento, pero ella no ha dejado la serie porque actualmente está enfocada en su carrera, por lo que no le importa a nadie, no escucha lo que nadie dice. Piensa y continúa su carrera. La hermosa actriz ha estado prestando su voz en una película para niños durante los últimos meses. Cuando le ofrecieron una oferta a la bella actriz, ella estaba muy emocionada y no sabía qué hacer, pero luego dijo que estaba bien agregar una nueva experiencia porque a ella le gusta mucho hacer cosas nuevas. Se emocionó mucho cuando descubrió que era una caricatura. A la bella actriz le encantó la animación y le encantó la animación que expresó. Sin embargo, la bella actriz tuvo un desafortunado suceso. Se afirmó que la hermosa actriz tuvo un pequeño accidente mientras regresaba de los sets el día anterior. Gokberg estaba muy enojado por esta situación e inmediatamente corrió hacia su amante. El apuesto actor ama a su novia más que a nada y no quiere que le pase nada malo. Aunque la bella actriz no tuvo ningún problema de salud, asustó a su novio. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.